¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Somos pato, lo tenemos que decir a la vez, ¿vale? Sí, sí, sí. Listo, Luzu. Listo. En sus marcas, voy a agarrar. Yo les digo, cuando diga acción, espérense cinco segundos y lo dicen. ¿Va? Vale. Una, dos, tres. ¡Acción! Somos pato. ¡Somos pato! ¡No! ¡Luzu, la cagaste! Es el ping, es el ping. Terrible, terrible, terrible. Terrible, vale. ¿Qué hacemos? En plan, uno con seis segundos y otro con cinco. Que salte, no, 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 que salte, que salte Quackity y cuando toque el suelo, pum, somos pato. Pero, pero como está grabando y salto así, se va a ver pegado. No puede. No, 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 le pego, le hago así, con mi mano, con mi mano. Escucha, escucha, escucha. Con mi mano, así. Ah, vale, eso, 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 es buena, es buena, es buena. Ok. Es buena, vale. Listos, uno, dos, tres. ¡Acción! ¡Somos pato! No, pero, ¿no la ha movido? ¿No la ha movido? A ver, sí, la moví, la moví. Coño, güey, te juro que no la ha movido. Es que, es que tú eres un cabronzazo, eh. Ok. Mira, desde acá, desde acá va a estar mejor, desde acá va a estar mejor. Oye, ¿dónde está el catering? Tengo hambre. No, qué pinche catering ni qué nada. ¡Cállese! Este rodaje está durando mucho. Listo, una, dos, tres. Y, ¡acción! Somos pato. No, tío, pero... A ver, Luzu. Tú igual me oyes más tarde. Es que, a ver... Pero yo, los tíos, como yo lo oigo, pues a la vez. No, 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 no. No, es que no debería haber delay porque están basándolo en cuando le hago así con mi mano. ¡Acción! Somos pato. Somos pato. ¡No, hombre, Luzu! Te lo juro que yo lo estoy diciendo de verdad. Vale, vale, pues yo lo digo con un segundo de retraso. No pasa nada. Yo lo digo con un segundo de retraso. Vale, vale, vale. Entonces empiezo yo. Lo hacemos igual. Y que me siga Rubius. Exacto, lo hacemos igual, pero yo lo digo con un segundo de retraso. Ok, ok, ok. A ver, hazlo otra vez. Es más, ya... La cámara lo estoy diciendo con una... De verdad, militar. Ok, ya. Esta es la real. Esta es la real, ¿edad? ¿Esta es la real, sí o no? Esta es la real, ¿edad? Sí. Ok, va, va, va. Una, dos, tres. Acción. La mano. Somos pato. Somos pato. ¿Eh? ¿Ha suenado bien o no? Desde mi punto de vista es bien. No, estuvo... No, 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 no. Listo. Ok. Acción. Somos pato. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Estuvo muy bien, estuvo muy bien.